En la Casa de Nariño se cumplió este jueves la visita oficial del presidente de Eslovenia y actual presidente de la Unión Europea, Danilo Turk. El mandatario fue recibido por el presidente Álvaro Uribe en la tradicional carrera séptima, desde donde caminaron hasta el Salón Luis XV para tomarse la foto oficial. En la Plaza de Armas se le rindieron honores militares al presidente esloveno, los cuales estuvieron a cargo del batallón Guardia Presidencial. Los jefes de Estado llevaron a cabo una reunión bilateral para tratar temas de interés común entre las dos naciones, así como los temas relacionados con el acuerdo de asociación que se está negociando entre la Comunidad Andina de Naciones y la Unión Europea y la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, que se realizará en Lima el próximo 16 de mayo. Luego, al término del almuerzo que ofreció el presidente Uribe a su homólogo Danilo Turk, los jefes de Estado ofrecieron una rueda de prensa. En ella, Uribe calificó como muy importante la visita oficial al país del actual presidente de la Unión Europea, de cara a la negociación del acuerdo entre la Comunidad Andina de Naciones y este bloque regional. Una visita que consideramos muy importante en este momento, cuando estamos próximos a reanudar las negociaciones entre la Comunidad Andina y la Unión Europea para el acuerdo de asociación. Y también cuando estamos en la víspera de la nueva reunión entre los países latinoamericanos y la Unión Europea. Por su parte, el presidente Danilo Turk hizo un llamado a las FARC a que cooperen con la misión humanitaria para salvar la vida de Ingrid Betancourt y de los demás secuestrados que están en poder de este grupo violento. El éxito de esta misión depende de la disponibilidad de aquellos que han capturado a Ingrid Betancourt. Y me gustaría usar esta oportunidad para pedirles a ellos que consideren la razón humanitaria, el carácter humanitario de esta misión, para cooperar con esta misión y salvar vidas. Agregó que las organizaciones que se comprometen en algún tipo de actividad como el secuestro, terminan en la lista de terroristas. Algunos grupos, tal vez se hacen ellos mismos terroristas, usando tácticas terroristas o prácticas terroristas, como por ejemplo el secuestro, tomando secuestrados. Es una actividad terrorista definitivamente. Secuestrando aviones es una actividad terrorista. Y las organizaciones que se comprometen en el tipo de actividades como estas, terminan siendo o estando en la lista de terroristas. De esta forma terminó la visita oficial del presidente de Eslovenia, Danilo Turk, a Colombia, en donde se reunió con su homólogo, Álvaro Uribe Vélez. Información para SP Colombia, Rubi Chau y Espat.